¡Suscríbete al canal! A día de hoy la inteligencia artificial como tal no existe. Lo que entendemos como inteligencia artificial real, ahora os voy a explicar diferentes tipos que hay. El problema no es como todo, no es que puede serlo en un futuro, sino quién lo crea, quién lo usa y cómo lo usa. Es igual, Internet es el demonio. Para mí, Internet es una enciclopedia de saber, de conocimiento y, claro, hay gente que la utiliza de una forma y gente que la utiliza de otra. Al final, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permiten que los ordenadores, las computadoras, hagan para nosotros funciones avanzadas. Pueden ver, pueden comprender, pueden traducir, una cosa fantástica que nos viene muy bien. Pueden analizar datos, pueden ahora imitarte. Por ejemplo, el reconocimiento de texto, el OCR de toda la vida, de los escáneres que llevan topecientos años mejorándose poco a poco, y ya funciona bastante bien, por no decir perfectamente bien, no deja de utilizar un tipo de inteligencia artificial que en realidad se llama Machine Learning, máquina que aprende, máquina aprendiendo. Es una máquina a la cual se le dan una serie de datos y esos datos los reconoce y los traduce en bits que se interpretan de una forma u de otra. Al final, abarca un mogollón de disciplinas, nos pueden dar muchísimos servicios, ¿vale? Pero, por desgracia, la mente humana es un poco retorcida. Y el otro día, en uno de los vídeos, yo les decía, la tontería no del tema del chip, ¿no? Que al final lo vamos a pedir nosotros. Y os voy a explicar a lo largo del vídeo también por qué. Creo que es bastante importante tener esto en cuenta. En fin, en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial, básicamente tenemos cuatro tipos de inteligencia artificial. Una es el de la máquina reactiva, es decir, la máquina que reacciona a estímulos basados en ciertas reglas. Es algo que hemos visto, por ejemplo, Deep Blue de IBM, la famosa máquina que ganó a Jerry Kasparov en el 97, al ajedrez. Entonces, era eso, una máquina reactiva. Se la habían enseñado todas las jugadas posibles de ajedrez y, en función a lo que hacía su contrario, ella reacciona. Nada más. Es lo mismo que cuando tú a una máquina le pones un sensor, las rumbas que tenemos en casa todos, bueno, casi todos los que lo tengan, ¿no? Tienes un aspirador robotizado y, en cuanto llega a una pared, él reacciona, ¿no? Y antes de llegar, veis que se frena. A veces se da un golpe con algo, pero porque no lo ha detectado bien, pero para eso tiene otro sensor. Entonces, reacciona, frena, cambia de sentido y va hacia otro lado, ¿vale? Eso es una reacción, es una máquina reactiva. Muy básica el tema de la rumba, más avanzada, evidentemente, el tema de Deep Blue, de IBM, ¿no? Luego están las de memoria limitada. ¿Qué son las de memoria limitada? Pues son la mayor parte de la inteligencia artificial actual, es inteligencia artificial de memoria limitada. O sea, pueden entrenarse con datos nuevos, pero son datos que nosotros le estamos proporcionando. Es decir, normalmente utiliza una red neural, pues como puede ser Google. De hecho, la mayoría de las inteligencias ahora van a buscar datos a los grandes buscadores, principalmente Google. Entonces, tienen esa memoria limitada, pero claro, ciertamente, sin un aprendizaje profundo y, bueno, y automatiza todo esto, ¿vale? Nada más. Nada más no, es un mogollón de datos, es decir, tiene acceso a un montón de bases de datos y es capaz de, en base a esos datos, por ejemplo, darnos una información. Cuando nosotros le decimos, escríbeme un artículo sobre Bitcoin, y ella se pone a buscar todo lo que pilla sobre Bitcoin, ¡pam! ¿Todavía fallan? Evidentemente, evidentemente. ¿Por qué? Porque es un machine learning, no es una inteligencia artificial. Es decir, no pueden emular la mente humana. Todavía no pueden emular la mente humana. Si vais a cualquier página seria, buscáis inteligencia artificial, os lo van a decir, ¿vale? Lo que no os van a decir, que no pueden emular la mente humana, o sea, te van a decir que sí, que ya son la hostia y que son la pera limonera, son todos los que te quieren vender la moto, ¿vale? Esto es una realidad. Hace falta todavía más capacidad de procesamiento, más velocidad a la hora de acceder a los datos, todavía hace falta más velocidad para eso, y sobre todo capacidad de procesamiento, y muchísima más memoria ultra rápida, una cantidad ingente de memoria. Y eso, aunque nos parezca mentira, nosotros lo tenemos ahí en una forma biodisponible, ¿vale? Esto es la realidad. Entonces, esa tercera es la que llaman teoría de la mente, es la que sí puede emular a la mente humana, tiene capacidades de tomar decisiones muy similares a las de un ser humano, lo que incluye conocer, recordar, reconocer y reaccionar a emociones en situaciones sociales, como lo haría un ser humano. No el típico robotito que te ponen ahí, ¡ay, joder, joder, cómo reaccionas, una puta mierda! O sea, vamos, lleva mucho trabajo lo que hay detrás, pero eso es una guarrería, al lado de un ser humano. Bueno, aunque hay seres humanos que no sé yo, vamos a ver qué pasa mañana en las elecciones. Pero bueno, que la inteligencia artificial tal cual, esa con esa capacidad de toma de decisiones emulando nuestra mente, todavía a día de hoy no existe. Y luego el siguiente estatus es el del autoconocimiento, es en el cual esa máquina tiene conciencia de su propia existencia. Eso lo hemos visto, lo hemos visto en películas como Star Trek, lo hemos visto, ¿no?, como esos robots. ¡Ostras! Dicen, es que yo existo, es que yo soy alguien, yo soy algo, ¿no? Yo tengo alma, yo tengo términos que utilizamos los humanos. De momento, si no existe la mente, es decir, esa que emula la mente humana, mucho menos existe la del autoconocimiento, ¿vale? Y ese autoconocimiento le llega a pensar a esa propia máquina quién es, de dónde viene, a dónde va, cuál es su propósito en el mundo, pues toda esa parte filosofal, ¿vale?, que va más allá de lo que es el simple conocimiento. Entonces, a día de hoy, lo que tenemos son máquinas que acceden a un montón de datos, que eso es maravilloso, ¿vale? Pero, claro, a imagen y semejanza de quien las programa. Y los utilizan en base a las órdenes que les da quien las programa. Y es ahí donde está una de las partes chungas. Por ejemplo, yo ya no como autor o como programador o como engendro, ¿vale? Yo puedo hacer que esa máquina aprenda... Hay algo. Tenemos normalmente el aprendizaje supervisado, que es un aprendizaje automático, pero que le enchufas a la máquina lo que tú quieres, para que tenga unos datos estructurados, muy específicos, para que reaccione en algo muy específico. Luego está ese aprendizaje, el no supervisado, ¿vale? Que aprende patrones en función de datos no estructurados. Un poco más el resultado final que pueda tener la máquina o no lo sabes. Con el supervisado sí sabes, porque le das datos específicos para que tenga un resultado específico. Es decir, para que sea la mejor apretando tornillos. Pues esa máquina va a ser la mejor apretando tornillos, porque tú le has dado una serie de datos que son para apretar tornillos. Cuando los datos no son estructurados, no son en base a algo muy específico, no sabes cuál es el resultado final. Es como un ser humano, cuando tú le empiezas a dar un montón de datos, cuando vas al cole... A ver, es que cuando vas al cole, es que cuando vas al cole, en realidad los datos sí están estructurados, mucho más de los que nos pensamos, para que cuando seas mayor pienses de una forma determinada. Pero bueno, en el caso de la máquina, tampoco, en el ser humano también hay muchas cosas que te pueden estar afectando en tu aprendizaje, y al final no sabes cuál es el resultado final. Tienes una media aproximada, pero no sabes cuál es. Con el aprendizaje no supervisado de la inteligencia artificial pasa lo mismo. Y luego tienes el aprendizaje por refuerzo, que nos pasa a nosotros también. Es decir, ¿cuál es el aprendizaje por refuerzo? Ese aprendizaje en el cual estás practicando. Pues la máquina practica eso, esa actividad, la que sea, y en base al acierto y error, va llegando a un resultado mejor, lo que se consideraría mejor, o lo que se espera de esa máquina. Bueno, hay varios tipos de redes neuronales. Ahora mismo, pues las más activas son las prealimentadas, las recurrentes son las que se están utilizando ahora en la actualidad, que van continuamente a datos, 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 datos. Luego ya las algorítmicas, que bueno, también están empezando a trabajar bastante. Y luego decimos, joder, qué guay, tío, ¿no? Todo esto podemos hacer mogollón de cosas muy buenas. Muy, muy buenas. Ten en cuenta que la automatización de un montón de trabajos, el eliminar errores humanos, ¿no? Sobre todo cuando se hacen tareas repetitivas, que nos las pueden eliminar las máquinas. Esto es algo que, desde la primera revolución industrial, se viene diciendo, las máquinas nos eliminan estas tareas repetitivas. Primero fue la tarea dura, con los caballos de vapor, con el vapor y demás. Después, bueno, pues ya vino la electrónica, las computadoras, la robótica. Y ahora, tareas, digamos, repetitivas, más administrativas, que nos quitan mucho software. Pero la palabra es eso, que nos quitan mucho software. ¿Qué nos quitan las máquinas? Las máquinas se supone que estaban aquí para que el ser humano, fuese más cómodo, ¿no? Tuviese más comodidad, no tuviésemos que hacer esos trabajos, pero la realidad no ha sido esa. La realidad es que han venido a sustituirte y ese trabajo se elimina, se echa toda esa gente a la puta calle, ¿vale? Y son las máquinas lo que lo ocupan. Esa gente o se espabila y se pone al día o no va a encontrar nada. Es decir, los que tenemos una edad o estamos al día o estamos jodidos. Y esto es una realidad. Esto es bueno o es malo. Simplemente son cambios. Simplemente son cambios. Pero yo digo, y la base de todo esto, desde que se pintaran las máquinas de vapor hasta el día de hoy era ayudar a la humanidad a... ¿Nos ayuda? Sí, evidentemente. Tenemos mejor calidad de vida que haces a las máquinas. Esto es una realidad. Que cada día somos más tontos es otra realidad. ¿Vale? Cada vez hay menos cosas que hacemos nosotros y como no tenemos que ocupar nuestro tiempo en hacer esas cosas, nos hemos vuelto tontos. Es que nos hacen todo. Ya no saben ni el teléfono de nuestros padres. Hay muchos casos. Yo estoy acostumbrado todavía a lo antiguo. Pero es una realidad. ¿Vale? Queremos que nuestra cajita tonta que llevamos aquí nos lo haga todo. Para mí eso es bastante peligroso. ¿Vale? Pero vuelvo a lo de mismo. Las máquinas venían a ayudarnos. No echarnos de nuestros puestos. Eso es lo que nos decían. La realidad es otra. Entonces hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Pa, 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 pa. Luego, ten en cuenta que máquinas haciendo esos trabajos son más rápidas y más precisas. Tienen una disponibilidad continua. No se dan de baja. No hay que echarle de comer. No hay que darle vacaciones. No hay que... Y luego, pues, mejoran todo el I más D. Lo van a mejorar. Entonces, tenemos aplicaciones de reconocimiento de voz. Tenemos reconocimiento de imágenes. Tenemos de traducción, como hemos dicho antes, ¿no? Tenemos de analítica de datos, de seguridad cibernética. Ahora, hay un modelado predictivo también que extrae datos y prevé resultados específicos con un nivel de detalle brutal. ¿Vale? Y ese modelado predictivo lo vamos a aplicar a un montón de cosas. A un montón de cosas. Tenemos ahora mismo IaaS que... O software de IA que nos reconoce nuestra voz y la imitan a la perfección. Maravilloso. Tenemos software de vídeo que lo iré enseñando. Yo dentro de poco tengo un curso gordo, un curso máster de inteligencia artificial. y os transmitiré todo eso. Tenemos software de vídeo que nos imita a nosotros, papá. Podemos hacer un avatar nuestro. Incluso con nuestros gestos, nuestro comportamiento, todo. Qué guay, ¿no? Hay amigo. ¿Y quién te dice... Vamos a casos de uso fraudulento. Que quien sea X... Llamémoslo el señor X. Te quiere comprometer en algo y con tus datos, con tu voz, con tus imágenes, genera un vídeo en el cual se comete un delito. Incluso un vídeo que se publica, como estoy publicando ya en este vídeo, sobre cualquier temática en la cual te meten en un problema. En un problema legal, en un problema judicial, en un problema por el cual le da cárcel. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo vamos a conseguir que no nos sustituyan nuestra identidad? Porque eso está ya a la orden del día. Es decir, los cacos. Para robarme es más complicado, pero para sustituirme en cualquier actividad que alguien quiera fastidiarme, pero ¿quién va a querer fastidarte? Cualquiera. El ser humano por envidia hace la de Dios. Creo que lo sabéis, lo sabéis perfectamente. Entonces, si alguien puede sustituir tu voz, puede sustituir tu imagen y puede generar un vídeo con todo eso que te comprometa en un acto que te puede llevar a la cárcel o que te pueda arruinar. A lo mejor, a lo mejor, empezamos a pensarnos en aquello de un chip y hay gente que me dirá, no, no, pero sí, que no, tú estás gilipollas. Sí, tenemos esto, que nos están vigilando ya todo el día, que nos tienen aquí todo el día enganchados con la mierda a los teléfonos. ¿Cierto? Pero mi teléfono mañana se lo puede llevar Pepito mientras yo estoy haciendo una fechoría. Con lo cual, sí, bueno, puedo tragar que estaba yo allí donde estaba mi teléfono, pero no es 100% seguro que eso sea así como norma general. Vale. Pero cuando se ha cometido una fechoría, ¡Ostras! Porque, por desgracia, por desgracia, aquí no tienes que demostrar tú o alguien no tiene que demostrar que tú eres culpable. Esto es lo que nos han contado. La realidad es que nuestra justicia sigue siendo inquisitoria, totalmente inquisitoria, y que tú tienes que demostrar tu inocencia. No tienen que demostrar los demás tu culpabilidad. Tú tienes que demostrar tu inocencia. Entonces, ¿cómo demuestro yo mi inocencia si tienen un vídeo, si hay un español que está en el corredor de la muerte ahora mismo en Estados Unidos que le han repetido después de tropecientos años el juicio con una puta mierda de cámara de seguridad en blanco y negro a oscuras que no se le ve, no se reconoce ni que es él ni que es nadie y le han condenado a cadena perpetua? Imaginaros si tienen un vídeo en el cual sale tu voz, sale tu imagen y tú ¿qué haces? ¿Cómo demuestras que no eres tú? ¿Cómo demuestras que ese día ahora estabas en el cine viendo una película? ¿Cómo demuestras que estabas en una fiesta con más familiares? La única forma es con tus datos impresos en ti mismo que esos datos se tienen que pasar a una máquina efectivamente, claro, un chip que te identifique que te rastree que esos datos tienen que ser privados sí pero que en un momento dado tú puedas aportarlo y decir pero no, perdone, este es mi chip, este es mi reconocimiento, yo estaba aquí, aquí, aquí a esta hora. Yo no he dicho esas palabras porque aquí mi registro, mi log dice que yo he dicho esto, 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 a lo largo de este día. ¿Dónde dentro de mi log está eso que dice esa máquina que yo he hecho? A lo mejor yo me he vuelto muy loco, a lo mejor yo me he vuelto loco y esto es lo que hay, pero eso es lo que yo pienso, a lo mejor tú piensas otra cosa, si piensas otra cosa, oye, pues dímelo. Me encantaría, de verdad, me encantaría que en comentarios me pusierais si pensáis otra cosa completamente distinta. Bueno, ya os dije que hoy tenía un vídeo un poco distinto, un poco porque hacer un análisis de Bitcoin ahora mismo sabemos todos cómo está Bitcoin, está parado, es salvo de fin de semana, hay veces que sí vale la pena hacerlo, de hecho, veis que esta mañana ni siquiera he hecho un vídeo mañanero porque si está parado no vale la pena, pero este sobre el tema de la inteligencia artificial, sí quería hacerlo porque a mí me da bastante que pensar viendo la realidad de las cosas, podemos hacernos puzzles, podemos hacernos parjamentales, aquí todo el mundo al final dice yo no voy a hacer eso, yo no voy a caer en eso, yo no voy a... Ay, amigo, al final, igual que mucha gente, cuando me encalé lo digital, lo vas a utilizar, claro que lo vas a utilizar, por supuesto que lo vas a utilizar porque no te va a quedar más remedio, no te va a quedar más remedio, amigo. Entonces, yo os digo, si es una tecnología que mal utilizada te puede fundir, no creéis, no creéis que se va a utilizar mal y se va a dar esos ejemplos y yo creo que los iremos viendo, poco a poco los iremos viendo, para que caigamos en por tu seguridad, por tu bien, para ti, porque eres tú, en estar continuamente bioidentificados, bio y localizados cada uno de nosotros, aunque solo sea por protección, cuidado. Yo personalmente, ya con la edad que tengo, bueno, todavía me queda mucha guerra que da, todavía no os vais a liberar de mí tan fácilmente, pero, ojo, ojo la gente joven, ya no digo porque te lo diga el gobierno porque tal, sino porque tú mismo vas a decir, ostras, como me hagan la misma jugada que a este otro le han hecho y fíjate dónde está, eso es identidad o bioidentidad continuamente continuamente controlada o logueada, haciendo un archivo de los continuos, pero además, encima, a eso le sumas euro digital, cpdc, es un dinero que sabe dónde vas, porque dice, bueno, a tu log de tu chip puede acceder, claro, tiene que ser algo oficial, ese chip, ¿no? Podrás acceder tú, porque tendrá que ser cercano, pero quien dice que cuando pases por cualquier sitio no te vayan a estar grabando tus datos que da tu chip o lo que sea, no lo sé, no lo sé, no sé cómo avanzar a todo esto, todo eso te imagino que además irá a una blockchain o algo similar que no pudiera ser hackeable. Y a partir de ahí te veremos cuál es el futuro. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Me interesa mucho qué es lo que piensa la comunidad en general sobre este tema, porque creo que es algo muy, muy, muy a pegarle cuatro vueltas. Así que bueno, hoy no tenemos análisis de Bitcoin, mañana tengo pendientes varios, tenemos pendiente Litecoin, varias cosas que me he pedido y bueno, pues seguiremos adelante. Mañana haré un mañanero con todo eso y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, cuidaros de la inteligencia artificial y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. la tercera la tercera la tercera Gracias por ver el video.